La Universidad de las Américas Puebla presentó la octava edición de su tradicional concierto de Navidad en el altar mayor de la Catedral de Puebla. Este evento contó con la participación de 100 artistas, entre estudiantes, catedráticos y egresados de la universidad, quienes hicieron gala de su talento presentando un repertorio diverso y tradicional navideño. Una obra también majestuosa que va entrelazando varios villancicos y van sonando al mismo tiempo todos, entonces es muy lindo. Y por supuesto también esta parte de los villancicos tradicionales, para que la gente, el público siempre los incitamos a que canten con nosotros y se sientan parte, como un coro magno en este concierto. El concierto se realiza desde hace ocho años, gracias al vínculo con el Arzobispado de Puebla y la colaboración de la doctora Luisa Vilar, quien es la encargada de seleccionar las obras del Archivo Musical de la Catedral Poblana. Lleva prácticamente todo un año, porque la música pues está escrita, son manuscritos, algunos de ellos en notaciones diferentes, el caso de la pieza que vamos a presentar ahí no tanto, porque ya a fines del siglo XVIII la notación es prácticamente igual a la que tenemos en la actualidad. El espectáculo finalizó con el esperado cierre, donde artistas y público unieron sus voces para interpretar los cánticos más arraigados de la temporada navideña. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco.